El secretario provincial de Juventud de Socialistas en Albacete, Manuel Martínez, ha querido hacer balance de un inicio de curso universitario muy diferente, ha recalcado, a los que se habían producido durante los años de gobierno de Ecospedal en Castilla-La Mancha, época en la que, ha explicado, se redujo en más de 40 millones el presupuesto de la Universidad Regional, el incremento medio de las tasas de matrículas por carrera fue de 1.000 euros y cerca de 3.000 alumnos tuvieron que dejar sus estudios universitarios por cuestiones económicas, situación bien diferente a la que ha manifestado se vive ya en este curso. Este inicio de curso, este inicio 2016-2017, se caracteriza, en primer lugar, por un aumento del presupuesto que la Junta ha destinado a la Universidad, un aumento de 5,7 millones de euros, además de que un compromiso de que ese presupuesto vaya aumentando en los próximos años hasta que la universidad tenga, de nuevo, ese presupuesto digno que tuvo con gobiernos socialistas. Se caracteriza también este inicio de curso porque a las familias les va a ser más fácil matricular a sus hijos e hijas en la universidad y porque para estudiar no solo se va a tener en cuenta el saldo de tu cuenta corriente, sino también tu mérito y tu capacidad, teniendo mucha menos importancia la parte económica. Se ha reducido una de las medidas del Gobierno de Emiliano García Páez, que se ha reducido casi a la mitad, en un 45% el precio del crédito de los estudios de posgrado, siendo la primera universidad de España que equipara el grado al posgrado, el precio del grado al precio del posgrado, por tanto, eliminando esos efectos devastadores que pretendía el 3 más 2 del Gobierno del Partido Popular, que era que aquellas familias que pudieran matricular a sus hijos en una carrera de cinco años, con máster incluido, y aquellas que no, solo una de tres años. Con esta medida se elimina, se suprime al equiparar los costes de uno y otro grado. Además, se introduce un descuento final de 100 euros en la matrícula para estudiantes castellano-manchecos de la universidad que tengan que trasladarse a otra provincia para estudiar, porque en su provincia no esté esa carrera en la oferta que da la universidad. Y, por último, una de las medidas que más está siendo útil a las familias, si no nos cuentan, en la universidad y la gestión de alumnos, es que este es el primer inicio de curso universitario en el que la matrícula podrá pagarse en diez plazos, en vez de los dos que venía pagándose hasta ahora. Esto, sin duda, facilita el pago de la matrícula y es más cómodo para muchas familias que pueden permitirse volver a la universidad o volver a tener la universidad como un objetivo para sus hijos e hijas. Manuel Martínez ha subrayado la necesidad de que esta tendencia de recuperación en la Universidad de Castilla-La Mancha ha de continuar en años sucesivos, empezando por los próximos presupuestos regionales, motivo por el que ha pedido reflexión a Podemos tras la decisión de la formación morada de dar por muertos un pacto de investidura con el PSOE autonómico. Queremos pedir, y de forma muy humilde, a Podemos que rectifique en su postura actual y que trabaje con nosotros de la mano, como ha venido siendo hasta ahora, para consolidar la recuperación de las políticas sociales de nuestra región. Que pensemos todos en esas familias que hoy sí pueden matricular a sus hijos e hijas en la universidad y que no pongamos en riesgo los avances que se están consiguiendo en este año de legislatura. Martínez ha concluido que es preciso afianzar esta apuesta por la Universidad Regional que ha permitido que, aunque en su día cospedal hizo que estudiar dependiera del saldo de las cuentas corrientes de las familias, ahora ha dicho García Page esté haciendo posible que estudiar dependa única y exclusivamente de cada uno de nosotros.